Atlético Nacional quedó eliminado de la Liga Colombiana ante la equidad, un rival al que pocos le dieron confianza, pero que supo sorprender a la mayoría de los hinchas del verde y del fútbol colombiano en general. La eliminación nos entristece a toda la familia verdolaga y a su vez nos lleva a preguntarnos si este proceso debe continuar. En los titulares de prensa, Alexandre Guimaraes es el principal señalado por ser la cabeza visible del plantel actual de Nacional, sin embargo, su continuidad o no, debe ser algo que se analice con calma, debido a que esta derrota no puede opacar los avances que se vienen realizando desde su llegada a la institución. Después del partido, en la rueda de prensa, Guimaraes afirmó, voy a esperar estos partidos en Libertadores, lo que viene a final de mayo, esperar que decisión viene de acuerdo al cambio en la presidencia y después sentarse a analizar entre todos lo que sigue. Estas palabras del entrenador dejan ver entre líneas que su continuidad no está asegurada. Los tres objetivos planteados para este semestre fueron la Copa Colombia, la Liga Colombiana y la Copa Libertadores. Los dos primeros pueden considerarse como un fracaso, dado a que las eliminaciones fueron en instancias bajas del torneo y ni siquiera se llegaron a producir en instancias de semifinales en la final. Sin embargo, el primer gran objetivo fue avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y este se hizo con una gran presentación, sabiendo afrontar las difíciles series contra Libertad y Guaraní. Este comodín podría representarle a Guimaraes una segunda oportunidad para el siguiente semestre, sobre todo porque gracias a la clasificación a la fase de grupos de la Copa, Nacional logró ganarse 3 millones de dólares, una cantidad de dinero que supera ampliamente a lo que se gana coronándose campeón de la Liga. Además, si logra superar la fase de grupos, Nacional sumará otro millón, por lo tanto, la continuidad de Guimaraes. Se daría bajo la premisa de seguir sumando dinero, el cual, a simple vista, también representará mejores fichajes para el siguiente semestre y poder así lograr los títulos que esta gran afición se merece. Amigos verdolagas, piensan ustedes que Guimaraes debe seguir en Nacional o se debe ir. Suscríbanse a este canal para estar informados sobre todas las novedades del más grande de Colombia. Hasta la próxima.